La UAM, a través del Programa Universitario de Estudios de la Complejidad y Formación de Ciudadanía, llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria el foro titulado A 50 años de Tlatelolco, para poner énfasis en una parte fundamental de la historia de México. En este foro, el fotógrafo mexicano Rodrigo Moya y el integrante del Comité 68, Humberto Campos, dieron a conocer parte de sus experiencias sobre el movimiento estudiantil suscitado en 1968, y el integrante del Comité informó que en octubre de este año presentaron un documento ante la Cámara de Diputados en donde el Comité del 68 reclama justicia por los crímenes que el Estado realizó contra la sociedad mexicana.